Hola a todos, mi nombre es Ángel Vásquez y voy a realizar un ejercicio en donde se pongan de manifiesto las estructuras de control utilizando PCINT. El ejercicio a realizar es el siguiente. Desarrollo un algoritmo que calcule la suma y promedio de los números primos que existan en el rango 2N, inclusivo. Eso quiere decir incluyendo el 2 e incluyendo el número N. Validar el rango, es decir, validar que N sea mayor o igual a 2. Es decir, es admisible el hecho de tener el 2 y el N igual a 2. ¿Qué es un número primo? Es un número natural mayor que 1 que tiene únicamente dos divisores. El mismo número y el número 1. En la parte inferior vemos ejemplos de números primos. En primer lugar tenemos el 1, es mayor a 1 y es divisible solamente para 1 y para 2. El 3 que es divisible solamente para 1 y para 3. Y por ejemplo el 31 que sigue estas mismas características. Entonces, en primer lugar quisiera poner en manifiesto una estrategia que es bastante conocida en programación y es el de divide o vencerás. En esta estrategia lo que se trata es de coger un problema grande y hacerlo o dividirlo en problemas más pequeños y esos problemas pequeños resolverlos y al final unirlos para resolver el problema planteado original. El problema de mayor tamaño si ustedes quieren. Entonces, he dividido en algunas partes de este ejercicio. En la primera parte está la cuestión de validación. Veamos entonces a qué me refiero con validación. Validar justamente el rango, es decir, el valor que se ingrese a N. Para esto entonces voy a utilizar pcint, generaré un nuevo algoritmo, le voy a llamar suma promedio primos. Voy a leer primero un número N de números que es, o la cantidad de números que se van a ingresar. Y voy a hacer la validación. La idea es de que cuando yo ingrese un número erróneo, es decir, un número menor a 2, me salga un error, un mensaje de error que me diga que tengo que ingresar otro número, indicándome el error que cometí. Para esto voy a utilizar una estructura de control mientras. Entonces, cada vez que se cumple una condición voy a seguir pidiendo el número N. Sin embargo, también le voy a avisar al usuario del programa, del algoritmo, que se equivocó, que tiene que ingresar un nuevo número. Entonces le voy a decir, error, debe ingresar un número mayor a 1. Listo. ¿Qué expresión lógica debería utilizar aquí? Esa es la siguiente pregunta. ¿Cuál es la condición de validación? La primera opción es N menor a 2. La segunda opción es la negación de N mayor a 2. La tercera opción es N igual a 2. La opción correcta es la opción 1. N menor a 2. Escribamos eso entonces. Entonces, mientras N sea menor al número 2, va a haber un error y se le va a pedir al usuario el ingreso de un nuevo número. Probemos entonces hasta ahora nuestro algoritmo. Ingreso, por ejemplo, el número 1 debería darme error porque deberían ser números mayores o iguales a 2. Error debe ingresar un número mayor a 1. Entonces, si pongo el 0, de igual manera, el menos 8. Y si pongo el 2, es correcto y continúa el algoritmo y termina por el momento. Esa es la primera parte del ejercicio. Parte 2. La segunda parte en la que he dividido este ejercicio. Y es la verificación de si un número cualquiera dado es un número primo o no. La estrategia a seguir entonces es la siguiente. Veamos estos dos ejemplos. En primer lugar, el ejemplo con el número 5. Sabemos de antemano que el número 5 es un número primo. Es divisible solamente para 1 y para 5. La estrategia es la siguiente entonces. Ir verificando si es divisible para el 2, para el 3 y para el 4. Si ustedes se dan cuenta es desde el 2 hasta el número menos 1. Es decir, en este caso, hasta 5 menos 1, es decir, 4. Verificamos desde 2 hasta el 4. ¿Es divisible para 2? No. ¿Es divisible para 3? No. ¿Es divisible para 4? No. Entonces, es primo. Veamos un ejemplo con el número 6. ¿6 es divisible para 2? Sí. Al menos es divisible para 2. Esto significa que si esa condición se cumple, al menos una vez, el número analizado es un número que no es primo. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? La idea a seguir para resolver este problema es, si un número n es divisible para al menos un número en el rango 2, como hicimos en el ejercicio 5 y 6, hasta el número n menos 1, es decir, para el número 5 el 4, para el número 6 el 5, si al menos una vez el n es divisible para un número en este rango, ese número no es primo. Esa es entonces la idea que vamos a seguir para resolver el ejercicio. Como dije, la estrategia es dividir los problemas y luego juntar las soluciones de los problemas pequeños para resolver el problema inicial o más grande. Lo que voy a hacer entonces es generar un nuevo algoritmo y le voy a llamar a este primo nada más. Con esto, lo que hacemos es enfocarnos en este momento solamente en verificar si un número es primo o no. Voy a leer un número cualquiera en una variable num y ahora lo que voy a hacer es hacer justamente estas divisiones que se divida desde el 2 hasta el n menos 1. Para esto voy a utilizar la estructura de repetición repetir de la siguiente manera. La expresión lógica vamos a ver luego y la secuencia inicia o es utilizada para verificar primero esos números desde el 2 hasta el n menos 1. Lo que voy a hacer es utilizar una variable que comience en 2 y en cada iteración voy a sumar o a contar justamente. Voy a utilizar entonces esta variable y para guiar la secuencia de 2 hasta n menos 1. En cada iteración lo que voy a hacer es sumar un valor de 1. Y voy a escribir el valor de i en cada iteración pero antes de hacer esa suma. Verifiquemos entonces lo que tenemos hasta ahora. Tenemos una variable que va a ir manejando las iteraciones desde la estructura de repetición repetir y aquí lo que necesitamos es una condición para salir de las iteraciones o salir del bucle cuando se hayan utilizado ya todos los números desde el 2 hasta el n menos 1. La pregunta es entonces ¿qué condición se utilizaría para parar ese bucle? La primera opción es i mayor o igual a num la segunda opción es i mayor a num y la tercera opción es i igual a num La opción correcta para esta pregunta es la opción número 1 i mayor o igual a num Verifiquemos entonces aquí i mayor o igual a num La idea entonces es poder tener los números desde el 2 hasta n menos 1 Verifiquemos entonces si yo ingreso el número 5 tengo los números desde el 2 hasta el 4 Si ingreso un número 6 tengo los números desde el 2 hasta el 5 Entonces la idea es poder dividir el número ingresado para cada uno de los números entre 2 y el número ingresado menos 1 Esta división sería para verificar si es que un número es divisible para en este caso específico el 6 o es divisor del 6 ¿Cuándo un número es divisor del 6? Cuando el residuo de la división del número para el segundo número es igual a 0 Es decir vamos a tener lo siguiente Voy a guardar en una variable residuo res el número mod i mod lo que permite es sacar el residuo de una división en este caso se divide el número num para el número i y nos da el residuo y eso se deposita en la variable res Voy a escribir en pantalla los valores de res y los valores de i con su respectivo mensaje para saber que es lo que estamos revisando en cada momento Analicemos entonces ejecutamos el algoritmo con el número 5 y lo que tenemos es justamente esto El número 5 es divisible para el 2 no es divisible para el 2 porque el residuo es 5 El número 5 es divisible para 3 no es divisible porque el residuo es 2 y es divisible para 4 no es divisible porque el residuo es 1 Solamente son divisibles cuando el residuo es 0 Analicemos por ejemplo el 6 6 para 2 el residuo es 0 entonces el 2 es un divisor de 6 El 3 también es un divisor del 6 porque el residuo es 0 y el 4 no es un divisor del 6 porque el residuo es 2 al igual que el número 5 cuyo residuo es 1 Hasta ahí entonces vamos a analizar si un número es divisor del número que se esté analizando en ese momento En este ejemplo específico el número 6 Como habíamos dicho si solamente un número es un divisor del número que se esté analizando si solamente uno de esos números es un divisor el número entonces no es primo La idea entonces de utilizar el repetir es romper ese bucle cuando se cumpla también esa condición Es decir cuando al menos se encuentre que uno de los números que se estén analizando de acuerdo a esta variable i sean divisores del número analizado en este caso num Si solamente se cumple una vez eso se debería romper ese bucle se debería salir Entonces la pregunta es ¿Cuál sería la condición a seguir en ese caso? La opción 1 es i num i es igual a num o res es igual a 0 La segunda opción es i es mayor o igual a num i res es igual a 0 y la opción 3 es i es mayor o igual a num o res es igual a 0 La respuesta correcta para esta pregunta es la opción 3 i es mayor o igual a num o res es igual a 0 Entonces o res igual a 0 y verifiquemos esto de aquí Voy a ingresar el número 6 por ejemplo Entonces comienza a dividir para 2 6 para 2 Justamente el 2 es un divisor es un divisor del 6 porque el residuo es 0 y en ese momento enseguida termina este bucle No es necesario hacer más comprobaciones o más divisiones porque con el hecho de que sea el divisor o sea divisor el número 2 significa que ese número ya no es primo Entonces lo último que nos falta es que nuestro algoritmo nos diga si el número ingresado num es un número primo o no Para eso utilizamos una estructura condicional si entonces caso contrario o si no en el primer en el primer caso decimos que el número ingresado es primo y en el segundo caso decimos que el número ingresado no es primo La pregunta entonces es ¿Qué expresión lógica utilizo en esta condición para sacar este resultado de primo o no? Las opciones son las siguientes y es igual a num y es diferente a num o 3 y es mayor a num La respuesta correcta a esta pregunta es la opción 1 y es igual a num Reemplacemos esto acá entonces y es igual a num Verifiquemos Voy a ingresar primero un número que nosotros sepamos que es un número primo por ejemplo el número 7 El 7 se comienza dividiendo para 2 para 3 para 4 para 5 y para 6 es decir n-1 para 7-1 6 En ninguno de estos casos estos números analizados eran divisores de 7 es decir el número es primo ¿Qué pasa cuando utilizo por ejemplo el número 12? Es divisible para 2 Con que sepamos que es divisible para 2 sabemos que el número no es primo analicemos el número 13 el número es primo entonces hasta ahí hemos resuelto el problema de saber si el número depositado en esta variable num es un número primo de hecho voy a marcar todo este código para saber que este pedazo de código específico sirve sirve para verificar si un número es primo o no siguiendo esta estrategia de dividir y vencerás la siguiente parte en la que he dividido este ejercicio es la siguiente tenemos que concentrarnos en este momento en recorrer los números en el rango 2 hasta n la pregunta entonces es la siguiente cuál es la mejor estructura de repetición que se podría utilizar para ir analizando los números desde el 2 hasta el n antes de eso quiero dejarles en claro que cualquiera de las opciones podría ser utilizada para hacer esta repetición desde el 2 hasta el n sin embargo hay una característica de una de las estructuras de una de las opciones en las que siempre se utiliza un rango fijo por lo general y las y la otra u otras opciones sirven para generar un bucle de acuerdo a una condición que se repita una estructura o un pedazo de código de acuerdo a una condición o que pare las iteraciones de acuerdo a una condición entonces cuál sería la mejor estructura para este caso la respuesta sería la opción 3 for porque nos permite iterar desde un número fijo hasta otro número fijo veamos a qué nos referimos vamos al ejercicio que planteamos al comienzo aquí ya tenemos validado el n lo que vamos a hacer es una estructura for o para para recorrer desde el número 2 hasta el número n que se ha ingresado con pasos de 1 eso es lo que teníamos que hacer hasta el momento lo siguiente a realizar sería la parte 4 ver qué números en el rango 2 n son primos o no recordemos que nosotros ya hicimos una pieza de código que verifica justamente eso si un número justamente este num es primo o no si ya analizamos eso si ya desarrollamos una pieza de código para hacer específicamente eso lo que nos falta es agregar eso aquí para ir verificando si los números del 2 hasta el n son primos o no voy justamente a copiar este pedazo de código que ya fue desarrollado y lo voy a pegar acá cuál sería la diferencia en este caso que en el algoritmo que hicimos anteriormente num era el número que estábamos analizando si es que es primo o no la única diferencia o lo que agregaríamos en este código es lo siguiente a num voy a pasarle el número o el valor de la variable y que justamente son los números del 2 hasta n aquí podría darse un problema de hecho se va a dar un problema porque estamos utilizando el i en el pedazo de código que verifica si un número es primo o no y estoy utilizando el i en el bucle for lo que se podría hacer es cambiar el nombre de esa variable a j y se evitaría cualquier problema verifiquemos entonces en cada caso voy a escribir en pantalla el número que se está analizando el número j y lo voy a presentar en pantalla para ver con cuál estamos trabajando en cada iteración comienza el algoritmo yo le digo que quiero ingresar o quiero ver los números primos del 1 al 5 y verifico justamente eso ingresar ingresar el 5 va a verificar los números entre 2 y 5 inclusivo que son primos en el primer caso analiza el número 2 y dice no es primo analiza luego el 3 y dice es primo analiza luego el 4 y dice no es primo analiza el 5 y dice este número es primo de hecho voy a borrar estas partes porque nosotros verificamos que este algoritmo ya funciona y lo voy a dejar así voy a ejecutar nuevamente con otro número por ejemplo el número 7 voy a decir del 2 al 7 cuáles son los números primos que hay justamente es eso el 2 no es primo el 3 es primo el 4 no es primo el 5 es primo el 6 no es primo y el 7 es primo entonces vemos desde el 2 hasta el número ingresado que número es primo y que número no es primo la siguiente parte en la que he dividido este ejercicio es la parte 5 que tiene que ver con sumar y promediar los números primos que ya analizamos o encontramos para eso la pregunta es ¿qué estrategia utilizaríamos para saber cuántos primos se encontraron en el rango 2 n ingresado por el usuario la primera opción es un acumulador la segunda opción es un contador y la tercera opción es una bandera la respuesta correcta para esta pregunta es la opción 2 un contador justamente lo que va a hacer es contar el número de números primos que existen entre 2 y el número ingresado por el usuario n la siguiente pregunta es para mantener la suma de los números primos que encontramos de 2 a n ¿qué estrategia utilizaríamos? la opción 1 es un acumulador la opción 2 es un contador la opción 3 es una bandera la opción correcta es la opción 1 un acumulador esta estrategia nos permite ir sumando cada vez que encontramos un número primo ir acumulando ese valor para luego hacer alguna operación posterior implementemos esto ahora lo que voy a hacer es antes de comenzar el bucle para utilizar dos variables la una va a ser acumulador para primos lo voy a inicializar en 0 y el otro es contador primos que también lo voy a inicializar en 0 recuerden que elegir el valor de inicialización para las variables en cuanto a acumuladores y contadores es crucial ya que no debería interferir en los resultados finales que se están haciendo con esas variables entonces cada vez que nosotros encontramos un número primo lo que tenemos que hacer es ¿qué cosa? en primer lugar ir contando el número de primos que tenemos de números primos que tenemos y lo que se hace es números primos más 1 y aparte de ir contando también tenemos que ir sumando o acumulando esos números primos para luego hacer una operación posterior vamos acumulando el número primo que se encontró en ese momento el número primo en cada momento es justamente el valor que esté en 1 así entonces una vez que tenemos contados los números primos que encontramos y sumados todos esos números finalmente lo que tenemos que hacer es mostrarlo en pantalla primero voy a mostrar al usuario el número de primos de números primos que se encontraron voy a escribir en pantalla cantidad cantidad de primos en el rango 2 n son justamente el contador que nos permitía hacer eso c primos acto seguido voy a escribir también en pantalla la suma de los números primos que hubieron que justamente es el acumulador de primos a primos y finalmente mostraré el promedio de los números primos que está en la variable perdón es el fruto de la operación a primos dividido para c primos es decir la suma de todos los números primos dividido para la cantidad de números primos que existen voy a correr este algoritmo para verificar si hace lo que se planteó al comienzo entonces ingresaré para comenzar el número 6 es decir va a verificar cuántos números primos hay del 2 al 6 va a sumarlos y va a promediarlos justamente analiza primero el 2 no es primo el 3 es primo el 4 no es primo el 5 es primo el 6 no es primo la cantidad de primos en el rango 2 6 es 2 justamente es el 3 y el 5 la suma de esos primos es 5 más 3 8 y el promedio es 8 para 2 4 vamos a hacer otro ejemplo con el número 15 el número de primos que existen entre 2 y 15 inclusivos es 5 la suma de esos 5 primos es 39 y el promedio es 39 para 5 7.8 entonces finalmente lo que voy a hacer es eliminar este mensaje o comentarlo y verificar nuevamente que se cumpla lo que se desea tengo el número por ejemplo 20 son los números analizados y la cantidad de números primos entre 2 y 20 es 7 la suma es 75 y el promedio es 10.71 y más decimales eso sería todo entonces está verificado el algoritmo vamos a analizar lo que hemos visto entonces en este video en primer lugar lo que hemos hecho es validar un número se podría validar con una estructura de control mientras o una estructura de control repetir sin embargo hemos utilizado en este caso mientras porque solamente en el caso de que el usuario se ha equivocado una vez se debería presentar este mensaje de error en la estructura de repetir esas condiciones quizás se volverían un poco más complicadas pero solamente un poco creo yo que la mejor estructura para este caso es la estructura de repetir mientras segundo lo que hemos visto es la estrategia de divide y vencerás como la utilizamos dividiendo todo este problema en subproblemas más pequeños y por ejemplo dividimos el problema de verificar si un número es primo o no ingresamos un número en otro algoritmo y verificamos solamente si ese número es primo es decir especializamos un pedazo de código para hacer algo sumamente específico luego que hicimos eso lo integramos a nuestro problema más grande entonces lo integramos para analizar los números primos que existen entre 2 y el n ingresado por el usuario también vimos el uso de un acumulador para ir sumando los números que son primos entre 2 y n también vimos la estrategia de un contador que lo que hace es contar el número de números primos que existen entre 2 y n también utilizamos una estructura de repetición repetir para no hacer repeticiones de código que no son necesarias es decir utilizando el residuo de la división de num para i dado que si solamente es divisible ya para un número en el rango 2 n-1 ya estamos seguros de que ese número no es primo entonces nos evitamos el de verificar para más números la división y también utilizamos una estructura de decisión si para verificar si es que es un número primo o no si es que es un número primo lo contamos y lo sumamos y finalmente presentamos los resultados en pantalla eso es todo muchas gracias